¡Hola! ¿Qué tal amigos? Yo soy Rubén Millán, pero tú puedes decirme DROP Y bienvenido nuevamente a mi canal, qué bueno que estás aquí con lo que le diste click a otro de mis videos En los últimos días me he estado dando cuenta que ha estado sonando mucho algo llamado confeti Lo he visto en Facebook a lo loco, me di cuenta que esto cada vez está siendo más popular y más popular y más popular Así que me di la tarea de investigar un poco Y mucha gente tiene las mismas dudas que yo tenía de qué es confeti, qué es esto, cómo se juega, qué rollo Entonces pues dije, bueno vamos a hacer un videito sobre esto rápido para explicar qué es confeti Confeti es un juego en línea transmitido por Facebook Watch, o sea por Facebook El cual consiste en una trivia o una serie de preguntas que tienes que responder para ganar un premio, un premio que es dinero El juego es conducido por Marilena Nayak, que es una joven la cual está pues frente a la cámara Y es quien va diciendo las preguntas que tú tienes que contestar Una de las cosas padres del juego es que tú puedes estar viendo lo que tus amigos contestan O sea ahí te salen tus contactos arriba, salen quiénes son tus amigos y qué están contestando a ellos O sea en tiempo real, así tú te puedes ayudar un poquito si no sale la respuesta Y pues seleccionar la que más están respondiendo a tus amigos Confeti no es nuevo, es un juego que está desde mediados del 2018 en Estados Unidos Pero ahorita pues, pero hasta ahora o finales del 2018 está siendo muy pero muy pero muy popular en México Un dato curioso sobre este es que fue creado por las personas que hicieron Vine Vine fue una plataforma que existió hace tiempo que era como un tipo YouTube pero de videos que solamente duraban 5 minutos Y por si no sabían, algunos de los YouTubers más famosos actualmente como Juanpa Zurita, Ritz, como Lelepont por ejemplo Ellos salieron de Vine, o sea realmente eran Vineers pero la plataforma murió así que tuvieron que emigrar a otra plataforma Y ahorita pues son Instagramers o están en YouTube Y bueno pues, ¿qué necesito para jugar con Fetty? Prácticamente lo único que necesitas es tener Facebook, la versión más actualizada de Facebook Tener tu conexión a Internet, que como dicen en el juego, lo mejor sería es que fuera Wi-Fi Y pues estar atento a las notificaciones de Confeti Creo, mucha gente dice que le tienes que dar like a la página de Confeti Pero según yo, no le di like a la página de Confeti y he jugado varias veces El juego no se puede jugar desde la computadora Tiene que ser desde un celular, o sea de un teléfono móvil, no puede ser desde un ordenador o PC Los juegos se transmiten todos los días a las 6 y media de la tarde y a las 10 de la noche Y en esto se reparte un premio de 5 mil dólares americanos, que es bastante dinero A veces juegos como que especiales en los que se reparte mayor cantidad de dinero Entre 10 mil y 20 mil dólares me ha tocado ver Y pues las preguntas que se realizan en la trivia son de todo tema Algunas muy fáciles, algunas muy difíciles Obviamente se van poniendo más difíciles conforme el juego va avanzando, ¿no? Y pues bueno, una de las cosas más importantes Toda la gente dice de que bueno, y si gano, ¿qué onda? Pues ¿Cómo me pagan o qué rollo? Está fácil, lo único que necesitas es una cuenta de Paypal Confetti te paga por Paypal Y es real, sí, es real Tengo amigos que ya han ganado en Confetti Yo la verdad no he ganado, no he tenido la fortuna de contestar esas 10 preguntas correctamente Pero a mí tengo amigos que sí Lo curioso, o lo que yo aún no logro entender y estoy investigando y no sé qué onda Es de dónde saca el dinero Confetti Porque pues está regalando 10 mil dólares diarios Pues qué pedo, digo Igual pues es de Facebook Pero eso es como que... Qué rollo Así que si alguien sabe de dónde sale ese dinero Igual aquí pónganlo abajo Al final de cuentas las personas que respondieron correctamente las 10 preguntas Pues son acreedoras al premio El cual se divide entre todas las personas que respondieron bien las 10 preguntas No crean que a cada quien le van a dar 5 mil dólares No O sea, esos 5 mil dólares que son como 98 mil pesos mexicanos Se dividen entre las 100, 200, 300 o miles de personas A veces ganan muchas, a veces ganan pocas Entonces ahí es donde varía qué tanto te puede tocar del premio Pero pues si son poquitas personas te va bien Si son muchas, pues no te va tan bien Pero pues al final de cuentas es dinero, ¿no? Dinero que te puedes ganar, dinero que puedes tener y que es gratis Así que... Está chile Y bueno amigos, pues espero que esta información les haya servido Si no sabían que era confeti Ahora creo que ya puedo resolver algunas de sus dudas Es muy fácil de jugar La neta pues si es real Si te pagan, o sea, jueguenlo Pruebenlo ahí a ver qué onda Ojalá se ganen unos cuantos pesitos Si es así me lo presumen Y pues nada, simplemente era un poquito de información Espero que les haya gustado el video Si fue así denle like Compártenlo, comentenlo Lo que gusten pueden ponerlo aquí abajo en la caja de comentarios También aquí están mis redes sociales para que me sigan Y si no estás suscrito al canal Te invito a suscribirte en un botucito rojo que aparece aquí abajo Le das click al botoncito Es gratis A un lado está una campanita Le picas la campanita para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video ¿De acuerdo? De acuerdo Bueno, pues eso fue todo Gracias por quedarse al final Y nos vemos en el próximo Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!